El hombre que durante la mañana de lunes fue hallado asesinado en el municipio de Copándaro de Galiena fue identificado como un elemento de la policía de Michoacán que estaba comisionado a la región de Uruapan según la información obtenida en la labor noticiosa. Fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado indicaron que el ahora afinador respondía al nombre de Carlos P. quien ya fue identificado por sus seres queridos y posteriormente reclamado para otorgarle sepultura. Al respecto se supo que el susodicho fue localizado sin vida y con huellas de violencia al exterior del balneario El Minador el cual se ubica a la orilla de la carretera que conduce hacia San Agustín del Maíz. Agentes de la policía acudieron al referido sitio y acolonaron el área. Después arribaron los expertos de la unidad de servicios policiales y señal del crimen USPEC quienes emprendieron las aboliciones correspondientes y llevaron el cuerpo a la morgue. La Fiscalía continúa con las diligencias del asunto para esclarecerlo a la veredad. Y fueron para el 113 Javier Mogaña.